Hola chicas y bienvenidas a un nuevo vídeo Hoy os traigo a Sebastián de la Sirenita A petición de una suscriptora Así que espero que os guste mucho Como veis yo ya tengo mi boceto listo Que lo he realizado como siempre con las líneas guía Que ya tenéis muchísimos vídeos explicándolas Y os voy a dejar la imagen con las líneas en Instagram En historias destacadas, bocetos Para que podáis tenerla para realizar el diseño Vamos a ver ahora los colores que vamos a estar utilizando Que como siempre voy a estar trabajando con esmalte semipermanente Los colores que voy a estar utilizando son Rojo, naranja con rojo para mezclar Un rocita para la lengua Un color rojo oscuro o burdeo Y el mismo burdeo lo voy a oscurecer aún más con un poco de negro Así que una vez tengamos los colores listos y mezclados Vamos a comenzar a dar color a Sebastián Vamos a comenzar coloreando el rostro de Sebastián Que es en tono rojo Y vamos a aplicar dos capas Recuerda que estas capas deben de ser finas Para que cure muy bien en la lámpara Y sobre todo el que no se comience a arrugar En el vídeo solo te voy a estar mostrando la primera capa Para que este vídeo no se alargue demasiado Pero cada capa la vamos a estar curando 30 segundos en la lámpara Con el color burdeo vamos a colorear la concha de Sebastián Y en esta misma acción Y para adelantar y aprovechar el tiempo de curado de la lámpara Vamos a estar coloreando también la boca Con el color burdeo Mezclado con negro También de esto vamos a aplicar dos capas Y cada capa 30 segundos en la lámpara Vamos ahora a darle color a la parte de abajo de la concha Y para esto vamos a estar utilizando el tono naranja mezclado con rojo Vamos a darle a nuevo dos capas como siempre Y también aplicamos o coloreamos el fondo de la uña con un color que prefiera Yo en mi caso escogí un tono celeste Por último vamos a colorear la lengua también con dos capas si lo ves necesario Y así nos queda transparencia Y también lo curamos 30 segundos en la lámpara Como vamos a estar delineando Voy a estar aplicando un tokoa mate Para que me resulte muchísimo más fácil el delineado Si tú no lo realizas así puedes alzarte este paso y comenzar a delinear Ahora si con un pincel LINE y el gel painting negro comenzamos a delinear Y ya está bien Por último vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado el diseño y recuerda que te dejé la imagen del boceto con las líneas guía en Instagram. Que tienes el link directo a mi perfil en el primer comentario de este video. No olvides también de suscribirte y activar la campanita de notificaciones y dejar tu dedito arriba. Y nosotras nos vemos en el próximo video, chicas. Chao.